Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia diálogos con la historia un espacio dedicado a nuestros orígenes encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia muy buenos días estimados amigos del grupo radio estéreo maray hoy es 25 de mayo de 2024 y es un rato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia en nuestro programa 700 y reiteramos a todos ustedes nuestro profundo agradecimiento muchísimas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión soy Luis Alberto Vázquez Álvarez un día como hoy en 1911 tras la caída de Ciudad Juárez en manos maderistas el general Porfirio Díaz que por más de 30 años había ocupado el poder ejecutivo federal presentó su dimisión al cargo cerrando una etapa trascendental de México renuncias presidenciales y ejecutivas ese es nuestro tema de hoy y recuerden distinguidas damas y caballeros amantes de la historia que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece eleva nuestra calidad humana por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su misión del tema y nos honren con ella los anfitriones de este diálogo amantes de la historia quienes gozamos de experiencia excepcional en compartirla Ignacio Alfonso Salcido Dávila licenciado en derecho y maestro en derechos humanos dedicado al ejercicio de la abogacía buenos días doctor buenos días carlos y muy buenos días al auditorio muchísimas gracias por acompañarnos tema muy interesante del que nos hablan muy poquito sobre los mandatarios que han renunciado es un es un programa muy enriquecedor porque también vamos a abordar la perspectiva jurídica qué validez puede tener una renuncia que arranca por violencia carlos te lo dejo también a ti como jurista y doctor usted también como como jurista como abogado bienvenido para todos Carlos Humberto Huerta Ochoa licenciado y maestro en derecho catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en Ampago qué tal muy buenos días doctor Luis Alberto mi amigo Ignacio Salcido redescuchas 700 pretextos para escarbar e indagar la historia este si quiero dedicarlo o a lo mejor no lo conocí personalmente se lo dedico al contador Luis de la Rosa Córdoba que lo extrañamos a una semana y media de su partida y adelante siglos con el tema gracias bueno como música de fondo vamos a tener la música típica del porfiriato y bien decía el licenciado Salcido que el primer personaje de la del méxico independiente que presentó pues una dimisión fue el primer gobernante el primer gobernante del méxico independiente Agustín de Iturbide ese héroe no reconocido como muchos como el mismo días como el mismo días y lo mismo doctor muchas felicidades por esta labor que hace usted de difusión a la historia 700 programas 700 semanas difundiendo la historia el interés por por esta área del conocimiento se despertó mucho también gracias a su invitación y bueno Carlos doctor Agustín de Iturbide héroe villano persona de carne y hueso como todos con sus virtudes con sus vicios es el primer gobernante mexicano no podríamos decir mandatario porque no lo era Agustín de Iturbide es quien a final de cuentas consagra la independencia de México del virreinato de la nueva España y asume el poder y lo asume en la forma de un imperio y esto va a tener mucha relevancia no perdamos de vista en el segundo imperio mexicano ante la imposibilidad de los emperadores de procrear se creería que la dinastía seguiría con los hijos de Agustín de Iturbide entonces todo esto tuvo relevancia a pesar de que fue un imperio muy corto y que dicen también que fue muy mal administrado pues como debe estar mal administrado si no había fondos realmente creo que el hecho de que él haya asumido esa forma de gobierno no obedece como nos lo han pintado a una ambición de volverse un emperador incluso su renuncia al habla de que él despreciaba la corona lo que se pretendía había gente en ese momento actores que creían y no creo que sin razón que la mejor forma de gobierno era aquella a la que estaba acostumbrado el pueblo mexicano y eso lo hemos hablado también cuando comentamos en este programa la lucha que se dio algunas décadas después sobre la república bueno se dio prácticamente desde ese momento empezó sobre la república centralista o la república federalista que encontraba su génesis en el mismo hecho cómo gobernar a ese país cómo domar a ese tigre del que 100 años después habló porfirio días cuando se estaba embarcando en el itiranga que se había soltado en 1810 con el grito de dolores también también agustín de iturbide él defendía de defendía la causa de rena él no era en un primer momento adepto a la a la causa independentista y menos aún por la manera en la que estaba haciendo la guerra miguel hidalgo él solamente convocó hordas por llamarlos de alguna manera porque eran personas armadas sin disciplina militar que hacían matanzas que hacían saqueos un evento que reprobó a un tigre fue la alóndiga de granaditas la toma de la alóndiga de granaditas que cuando ocurre la rendición se asesinan a las familias y por esa por esa razón él no estaba de acuerdo con cómo se estaban haciendo las cosas finalmente consagra insistimos está este movimiento de independencia mediante la asunción del trono y durante el periodo en el que él combatió a las tropas independentistas puede ser eficaz ser un militar muy eficaz al grado que lo conocían como el dragón de hierro y no era el ciego tampoco a las grandes diferencias que existían entre los españoles o los los nuevos hispanos que habían nacido en territorio americano y los que habían nacido en la península por eso también si bien no estaba totalmente de acuerdo con la manera de hacer la guerra si tenía este ideal de que se separara méxico lo que después se constituyó como el imperio mexicano de la nueva españa entonces carlos doctor podemos ver que a final de cuentas agustín biturbide desde un primer momento estamos hablando si es cierto que luchó contra los insurrectos pero él como nuevo hispano tenía esa pretensión de fondo de romper las cadenas que nos unían con con españa y lo único es no estaba insisto de acuerdo con los métodos por eso cuando cambia la naturaleza del movimiento que ya se ve una lucha mediante ejércitos más formales pues él también toma el mando y finalmente se considera porque era muy popular porque él como emperador del primer sistema de gobierno en nuestra nación porque es extremadamente popular algunos historiadores dicen que él hubiera llegado a ser emperador o gobernante por ese mecanismo o por otro mecanismo si de esta manera junto con vicente guerrero formula el plan de iguala para separar ya definitivamente el territorio nuevo hispano de la península y consolida la independencia en julio de 1822 cuando lo consagran como emperador bajo el nombre de agustín primero los criollos y algunos peninsulares seguían con atención la crisis en españa en donde fernando séptimo había sido obligado a curar la constitución de cádiz y el gobierno republicano acechaba también a la nueva españa porque eso implicaba perder privilegios en 1821 ya existía entonces la tendencia favorable establecer un imperio en este territorio pero del ligado de las cadenas de la monarquía española las razones ya las comentamos era una transición mucho más suave de un reino de la nueva españa a un imperio era una forma de gobierno a la que el pueblo estaba acostumbrado entonces este personaje popular se dice que mediante una turba comprada se designa logra que lo designen emperador pero el país en bancarrota las joyas para las ceremonias se dice que fueron prestadas incluso que las tuvieron que devolver poco después y agustín turbide no era político algo que pasa también en 1910 de otro personaje era un gran idealista pero no era buen político y lamentablemente si bien siempre un ideario a la fecha todavía permea en nuestro texto constitucional no supo mover los hilos como político y eso para mí habla bien del lugar de hablar mal agustín turbide como no estaba educado para gobernar no supo controlar la situación y se estima que su periodo como imperador pues fue malo no supo gobernar porque aparte fue muy fugaz para 1823 el mismo ya había aplicado y ni siquiera habla de aplicación en el texto en el que él se separa del poder dice que ni siquiera aplica porque es consciente que ya no tiene un reconocimiento popular como gobernante de México entonces primer gobernante de nuestro de nuestra nación en dimitir de su cargo en renunciar a su cargo pues el primero agustín turbide carlos doctor ay ignacio que barro que un excelente disertación agustín primero agustín turbide yo le he dicho otras ocasiones más que héroe villano antihéroe hijo de su propia época como tú dijiste de cepa no era insurgente al contrario era realista y tan fiel al realismo ejecutó bueno no literalmente pero tuvo mucho que ver porque era estratega tú lo has dicho no porque era un gran estratega militar este y le y aunque esto de alguna manera lo que fue el sitio de hidalgo precisamente acá con el traidor elizondo acá por acatita de bajar y después fue el vil sicario hay que decirlo así carnicero de los galeana y no me acuerdo si también de matamoros y también fragó lo del este contra precisamente contra el cura morelos allá por ecatepec ahora ecatepec de morelos y una serie de estrategias a que no pudo neutralizar otros tres grandes insurgentes nicolás bravo vicente guerra lo dijiste y miguel fernández félix alias como guadalupe victoria entonces en ese duelo de vencidas que veía que no es cuando decir bueno vamos a unirnos proclamar el plan de iguala este secuestra literalmente al virrey que uno que iba de salida y uno que iba a entrar que el que entrara a juan de don Ojo si mal no recuerdo y es cuando proclaman este proclaman el plan trigarante verdad la primera bandera mexicana de las tres garantías que era no creo que era que religión unión y no me acuerdo que otro emblema por ahí pero el punto es desde un punto de vista jurídico pues no podemos decir que no era una renuncia porque no había ni siquiera un estatuto legal provisional pero si lo vemos de ser una óptica doctrinal que es una renuncia un acto unilateral de voluntad es decir saben que dejo de ejercer un cargo por el cual yo siento no que no sea capacitado sino siempre hay un sentir popular y eso que todavía no había casas encuestadoras como Mastiff, Collier o Mitowski pero él sentía que ya no había una persona non grata se autoexilia, se va, cantos de sirena hace que regrese para su fatal este deceso pero si no podemos hablar así de una renuncia obviamente voluntaria cuando se ejerce precisamente uno como es visto como es Nacho, como en la escuela, en la doctrina, un vicio de la voluntad que es precisamente la violencia que el contravenir es violentar ese consentimiento o voluntad entonces pues no podemos decir que de una legitimidad jurídica ni moral como para poder renunciar aquí dejo mi comentario y podemos seguir abundando con los otros temas miren, después de la renuncia de Iturbide viene la constitución del 24 algunos aspectos que vale la pena destacar de la constitución del 24 es que había presidente y vicepresidente eso es para el tema que estamos tocando ahorita y el presidente era el que ganara las elecciones y el vicepresidente el que quedara en segundo lugar en la primera elección de 1824 queda Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo como segundo lugar Nicolás Bravo se levanta en armas contra Guadalupe Victoria pero no logra nada y termina el periodo normal en 1928, 1828 perdón y entonces vienen tres candidatos, esto es importante, dos liberales y un conservador los liberales eran Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero y el conservador era Anastasio Bustamante celebradas las elecciones gana a Manuel Gómez Pedraza pero nuestro eterno personaje del siglo XIX Antonio López de Santana se levanta en armas y obliga y aquí es donde vamos a diferenciar entre las salidas que no quedó más remedio que salir y las renuncias que como acaba de decir Carlos es un acto de voluntad renuncia a Gómez Pedraza y debería quedar como presidente el que había sido designado vicepresidente que era Anastasio Bustamante pero no, como Santana decide queda Vicente Guerrero y prácticamente Anastasio Bustamante desaparece o sea que no hay vicepresidente y queda Vicente Guerrero hasta que un nuevo levantamiento armado pero ahora de los conservadores lo quita del poder y en su lugar se queda Anastasio Bustamante que va a gobernar varios años y durante esos, prácticamente tres años y durante esos tres años es cuando fusilan a Vicente Guerrero ya para casi a punto de iniciarse el siguiente periodo presidencial vuelve a levantarse en armas Santana pero ahora contra Anastasio Bustamante y Anastasio Bustamante tiene que renunciar pero como dice Carlos es una renuncia que no tiene valor como tal porque es producto de la violencia y ahora agárrense que esto es lo interesante y que lo vamos a ver más claramente en nuestro siguiente programa quien queda como presidente es nada menos que Manuel Gómez Pedraza ¿se acuerdan de él? pues es el que originalmente había ganado las elecciones Anastasio Bustamante no renunció va a ser presidente varias veces de la república por pedacitos pequeños pedacitos pero lo que hace es que Gómez Pedraza lo que hace es que convoca nuevas elecciones elecciones que gana Antonio López de Santana y como vicepresidente queda Valentín Gómez Farías y aquí viene un aspecto muy interesante el primero de abril de 1832 debería tomar posesión Antonio López de Santana como presidente de la república ¿y qué creen? ¿qué pasó? no se presenta no llega él está ya en Veracruz en su hacienda de la manga del calvo feliz de la vida ya es hora ya pasó el tiempo y entonces no queda más remedio que el vicepresidente tome posesión que sería Valentín Gómez Farías debido a ese vacío de poder constitucional pero dentro de la constitucionalidad la verdad es tan verlo porque a lo mejor él se quiso poner sus moños creo que sólo abordamos un tema sobre Santana simplemente no lo presento ahí está el procedimiento y llega el doctor Gómez Farías así es y entonces vamos a hacer aquí una breve pausa y continuamos platicando sobre estas renuncias vamos a la pausa el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM regresamos a diálogos con la historia hoy nuestro tema renuncias presidenciales y ejecutivas en México en México independiente con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila ambos anfitriones de diálogos con la historia y bueno hace un momento estaba yo mencionando que para el periodo presidencial de 1832 Santana se había desaparecido después regresa como va por su casa y pues sencillamente van a venir un periodo muy difícil de la historia de México porque acuérdense ustedes que 35-36 viene la famosa guerra de los pasteles contra Francia viene en 36 la pérdida de Texas hay una serie de sucesiones presidenciales de las cuales difícilmente podemos decir que hay renuncias el próximo programa el próximo sábado vamos a platicar toda la historia de los presidentes desde el punto de vista estrictamente histórico no nos vamos a meter para nada en cuestión ni electoral ni política y ya tendremos oportunidad aquí lo trascendente es también viene la invasión americana la pérdida de la mitad del territorio más de la mitad del territorio nacional y luego viene el momento en que Santana lo traen otra vez porque esto es importante los ultraconservadores mexicanos van por Santana, Colombia después de todo lo que había pasado con la pérdida de él y lo traen como presidente y es cuando él se nombra Alteza Serenísima es cuando viene el plan de Ayutla que dirige Juan Álvarez y derrotan obligan a huir por última vez del gobierno a Santana y entra Ignacio Comunfort como presidente de la república bajo el criterio de que se crea una nueva constitución aquí solamente voy a dejar un detalle especial esta nueva constitución que conocemos como la constitución del 57 definía que el presidente de la república era el que ganaba las elecciones pero no dejaba vicepresidente originalmente que quede claro que originalmente no dejaba vicepresidente sino que establecía solo me supo una duda muy rápido o sea que Santana apoyó a los liberales y también a los conservadores ni más ni menos cachucho en pocas palabras cachucho era de acuerdo era de acuerdo a los intereses del momento 100% haz de cuenta como Maynes exactamente así según este y bueno este entonces la constitución del 57 establece que a la falta del presidente de la república electo le sucede automáticamente el presidente de la suprema corte de justicia de la nación recordemos que en aquellas épocas para ser presidente de la suprema corte de justicia se requería tener capacidades excepcionales ser juristas y vamos a escuchar el nombre de dos o tres presidentes de la suprema corte de justicia que son esenciales vamos a escucharlos ahorita enseguida y pero por ejemplo había otro como Ignacio L. Vallarta y algunos otros este que valieron la pena que si eran auténticos juristas pero vamos a dejar que después de la constitución del 57 queda como presidente de la república Ignacio Comunfor o sea que antes no se plagiaban las tesis no no era un poco gente más de eso sobre todo Ignacio sus tocayos Ignacio Manuel Altamirano Ignacio Ramírez de Nigromante eran gente muy pulida y muy tatemada de la cabeza como tú comprenderás mi estimado así que tengo que mover los sesos estudiando bueno ahora lo escuchas miren como dice acá nuestro amigo y conductor doctor Luis Alberto Vázquez sería imposible hacer una este un análisis muy minucioso de todas las renuncias en este periodo que no fue no fue yo diría que fue crítico en la sed de la república porque tuvimos después de la constitución del 24 1824 que era una copia de la americana y algo medio españolada de que la figura presidente y vicepresidente bajó esa fórmula electoral el vicepresidente era el que quedaba en segundo lugar y ahí empezaban las ancaideos las sazonadas los motines todos los delitos contra la seguridad de la nación ahí se tipificaban en ese tipo de cuestiones hasta traición a la patria entonces ¿cuál fue el costo? que Coahuila dejó de ser Coahuiltejas que la alta california pasó a ser parte ahí de lo que es ahorita la california lo que es Nuevo México Arizona entre otras cuestiones así que ya iremos viendo entonces una serie de varias constituciones la centralista del 36 las bases orgánicas del 43 que eran centralistas el acta de reforma del 47 que no era más que un decreto para volver a traer en vigor retroactivamente a la del 24 y establecer el sistema federalista entonces en eso cuéntenle la guerra de los pasteles Pedro Coahuiltejas las invasiones la invasión americana los niños cero de Chapultepec etcétera etcétera y sobre todo alguien que ahorita no entiendo por qué son muy odiados las logias mazónicas empezó a organizarse para ver lo que platicamos en otros programas Nachito ¿qué platicamos Nachito? la identidad nacional buscar una unidad precisamente contra esa serie de conservadores apoyadas por la Santa Madre Iglesia Católica nuestra conservadora de aquellos tiempos y así las cosas pues entonces se viene ese tipo de azonadas entonces vienen las leyes que hay que jóvenes no se dejen llevar por influencers youtubers váyanse a los libros por favor las leyes de reforma no fueron leyes juaristas fueron de como fueron de Ocampos todos los nombres de calles vamos a estudiarnos a fondo o sea la de las amortización de bienes de la iglesia o sea toda esa serie de estatización de alguna manera el Miguel Lerdo a de veras no la caricatura del que vamos a hablar ahorita más a rato que es Sebastián entonces toda esa gente esa playa de personajes lo consagra en la constitución y aunque todavía si vemos el texto de la constitución entonces en el nombre del padre hijo de espíritu santo hablaba ya de una laicidad y de un freno a la iglesia católica bueno a toda religión simplemente un estado laico no un estado confesional entonces Comón Ford empieza firma la constitución junto con otros grandes así como el propio Ignacio Luis Vallarta como este Federico Jorge Gagiola muchos nombres así de tantos juristas también ahí uno de los Rabasa los primeros Rabasa que conocimos también ahí entonces el tema era el siguiente presidente poder constituido y constituyente Comón Ford jefe del poder ejecutivo Benito Juárez como presidente de la corte entonces en esa dinámica como Ford ve las luchas intestinas del grupo conservador con extranjeros con la élite con los dueños de los modos de producción y sobre todo con la fuerza ultraconservadora la iglesia católica entonces quiere victimizarse un poco hacerse como un tipo golpe de estado y termina renunciando y por procedimiento constitucional como lo hemos estado explicando en automático queda Benito Juárez ya quedará para los que en el ejercicio de libertad de creencia de expresión si fue un dictador o no pero al menos en esa etapa fue un procedimiento constitucional que él siguió ese esquema ya hablamos de lo de la invasión de los franceses la avenida de Maximiliano este la autoridad de facto que ejerció también Miramón porque también sostentaba como el jefe del presidente de los conservadores y demás y de hecho cuando Benito Juárez ahora si quiere elegirse pues le toca un muchacho este casi cuarentón que era paisano de él precisamente Porfirio Porfirio Díaz que han sido los únicos dos presidentes oaxaqueños que hemos tenido este y como quien dice pues le hace su chanchullo electoral no había supervisión ni de campañas no había órganos autónomos que supervisaran y como quien dice se la aplica entonces Porfirio queda pues no resentido y demás pero nada es eterno y una mala angila de pecho en el mes de julio de 1872 acaba con la vida del menimérito de la patria y como les digo siguiendo ese procedimiento constitucional queda como presidente en funciones Sebastián Lerdo de Tejada el cual comentamos en otros programas nada más que lástima que no lo grabamos era muy distinto a su hermano Miguel si los dos jarochos los dos veracruzanos pero Miguel era muy leal a Juárez Luis Alberto era su compa su amiguísimo y el otro pues era el hermano menor albenerizo doble cara y sobre todo ebrio de poder entonces ¿qué decía el procedimiento constitucional mi estimado macho? pues decía que precisamente presidente sustituto constitucional presidente de la corte tienes que encargarte de los actos de administración pero convocar a elecciones para un nuevo periodo constitucional se lo pasa por el arco del triunfo se postula como candidato ay no sé me acordé de Ricardo Ipanaya ¿verdad? así este se postula se apodera no sé si era el partido o lo que haya sido y ahí es cuando otro ministro de la corte también liberal José María Iglesias le aplica lo que decimos la tesis de la incompetencia de origen a ver Sebastián vele bajando tu constitucionalidad es nada más para convocar no que te vayas de candidato mi rey entonces todo lo que convocaste viene viciado de origen entonces por tanto tienes que dimitir en el cargo hay un procedimiento un poco legal si le hacen un poquito de manita de puerco ahí a la sorda Porfirio ya se hace el famoso clan de Tuxtepec acuérdense cuando había un descontento había un plan pero un plan no era un plan de negocios ni de desarrollo sino simplemente para tumbar al otro entonces ahí pasa ahí queda esa cuestión y después Iglesias convoca elecciones ¿Por qué Iglesias? ¿Quién era José María Iglesias? Presidente de la Suprema Corte Presidente de la Suprema Corte que unos años atrás había resuelto un caso de un el amparo que platicamos en otra ocasión del amparo Morelos que habían reelecto un gobernador que no tenía facultades conforme a la Constitución de Morelos de reelegirse y que había decretado una ley de hacienda y que el voto de un diputado que dio en favor esa ley estaba en cuestionamiento electoral su reelección entonces dijo no si la autoridad que emana una ley tiene vicios de origen de su legitimidad de su elegibilidad tiene que ser nulo y así se lo aplicó tal cual ya después Vallarta vino y le echó por tierra esa cuestión pero en su momento le sirvió para que empezara el porfiriato pero bueno y llega Porfirio después de unas elecciones más o menos ahí medio con ciertas pinceladas de constitucionalidad ¿y cuál era el eslogan de Porfirio Díaz? ¿también era de no reelección? ¿o cómo? su gran respectivo no reelección casi casi eso no era eso no era lo voy a decir más completo el final del plan de la noria que Porfirio Díaz aplica contra Benito Juárez es que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución se refería a la revolución de la noria y luego ya esto fue en 1871 así es en 1876 la frase era contra Sebastián Lerdo de Tejada a ver contra Benito Juárez primero y luego después contra Sebastián Lerdo de Tejada de todo lo que nos ha explicado hace un momento Carlos y era no reelección del presidente de la república esa era la frase con la que Porfirio Díaz llegó al poder y cuántas veces se religió entonces fueron una dos tres bueno vamos a decir que hizo un procedimiento un poco vamos a decir simulando la legalidad porque primero si se elige para un periodo luego en 1880 como dicen háganse justicia en los bueyes de mi compadre y agarró a su compadre muy parecido a Obregón González Manuel González compadre ponete en cargo el changarro entonces pero fíjense esto lo analizamos también Luis Alberto si te has de acordar decía no no se permitía la reelección primero no se permitía la reelección pero decía pero una cosa es elección otra cosa es elección no luego vino la reforma de que no se permitía la reelección inmediata es un juego de palabras entonces dicen bueno me quedo yo y compadre Abraham González hace ese cuchupo y permite y la gente pensaba no pues acá el manco pues va a seguir en el poder y no cuál era para que regresara su tremendo compadre y Porfirio Díaz seguimos siguieron hablando de él durante los siguientes 30 años entre el fines del siglo XIX e inicios del XX así es y bueno Porfirio Díaz ahora vamos a hacer una aclaración muy importante Porfirio Díaz era un hombre tan capaz que sabía acomodar las cosas cuando provoca la renuncia de Sebastián Lerda no entra directamente como presidente de la república deja a Juan N. Méndez como presidente Juan N. Méndez convoca elecciones que gana Porfirio Díaz déjenme hacer una aclaración muy importante en esa época el voto era indirecto no era que cada ciudadano votara y su voto contaba para el presidente como el sistema americano eran votos electorales por distritos y bueno pues Porfirio Díaz queda como presidente de la república y ahí en ese momento es donde dejamos la parte ya conocemos todo pero bueno nos quedamos no sé si alcancemos a leer muy importante también este tema lo veremos en la primera carta de renuncia de Porfirio Díaz sobre la reivindicación histórica del personaje el último párrafo de su carta de renuncia que vamos a leer al inicio del siguiente bloque establece que una vez que se asienten los ánimos lo único que pide para morir en paz que lamentablemente no le pasó era que el juicio de la historia lo evaluara realmente conforme a sus actos no podemos perder de vista desde luego la mano dura pero hasta donde esa mano dura realmente consiguió pacificar un país que había estado en pleitos intestinos durante casi 60 años cuando a partir de que él asume el poder de qué manera logra cimentar lo que es el México moderno como logros de su presidencia los hemos ya platicado de manera muy breve se construyeron ferrocarriles escuelas muelles fiscales faros impulsó la educación con la presión de escuelas primarias escuelas de artes oficios líneas de telégrafo el teatro nacional el ángel de la independencia el hemiciclo a Juárez firma los contratos con las compañías que al día de hoy conforman Telmex entonces de alguna manera las primeras líneas electrificadas del país también se dan durante su presidencia la presencia de México como un país al que voltearan a ver las otras naciones las relaciones diplomáticas también entonces realmente la presidencia de Porfirio Díaz debe de analizarse claro bajo el matiz de lo que fue que era una persona enviciada de poder sí pero el ejercicio del poder yo creo que lo podemos analizar de una cierta manera también objetiva y nos queda ya muy poco tiempo en este bloque en el siguiente hablaremos sobre las renuncias de los presidentes mexicanos en el siglo XX así es el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM regresamos a diálogos con la historia nuestro tema de hoy renuncias presidenciales y ejecutiva con nosotros Carlos Humberto Huerto Ochoa e Ignacio Alfonso Salcillo Dávila ambos anfitriones de diálogos por la historia y estábamos hablando precisamente de Porfirio Díaz recordemos que Madero saca el plan de San Luis donde pide que el día 20 de noviembre de 1910 haya levantamiento en el mundo del país que dato curioso se redacta en San Antonio sí interesante bueno se dice que lo escribió mientras estaba preso en San Luis escapó y lo publicó en San Antonio fue para no tener problemas diplomáticos con Estados Unidos porque lo redactó allá entonces lo fechó el último día de su aficionamiento aquí hay un aspecto interesante Porfirio Díaz no hizo caso Madero logró conjuntar un grupo de gentes encabezados principalmente por Pascual Orozco Francisco Villa en el norte Semilero Zapata en el sur y lograron tomar la ciudad Juárez que era la frontera más importante de México con los Estados Unidos eso ocurrió en los primeros días de mayo de 1911 prácticamente el 10 de mayo y el país se conmocionó terriblemente y el mundo se conmocionó terriblemente así es y fue el privado que ya estaba perdiendo el control del país porfirio Díaz las fuerzas federales no podían controlar los movimientos se hablaba de la existencia de dos revoluciones la revolución política que era la que lideraba a Madero y la revolución social que era la que tenía lugar en el sur del país con Emiliano Zapata y esas dos revoluciones fueron las que debilitaron la convergencia de las dos revoluciones que obviamente se alzaron bajo la convocatoria de Francisco y Madero fue lo que desestabilizó el gobierno y hay un hecho histórico del que vamos a hablar que es la carta de renuncia de porfirio es el texto de la carta de renuncia es corto vale la pena leerlo completo y dice textualmente a los secretarios de la cámara de diputados presente el pueblo mexicano ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención que me secundó patrióticamente en todas las obras entendidas para impulsar la industria y el comercio de la república ese pueblo señores diputados se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección no conozco esto algún imputable a mí que motivara ese fenómeno social pero permitiendo sin conceder que pueda ser un culpable inconsciente esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad en tal concepto respetando como siempre respetado la voluntad del pueblo y de conformidad con el artículo 82 de la constitución federal vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la república con que me honró el pueblo nacional y lo hago con tanta más razón cuanto que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana abatiendo el crédito de la nación derrochando sus riquezas cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales espero señores diputados que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas con todo respeto México mayo 25 de 1911 y firma Porfirio Díaz es un texto me parece profundo él es sabedor de las grandes obras que ha hecho por el país y por eso sabe que creo que más tarde que temprano se le va a reivindicar en el papel que ha tenido y pues simplemente renuncia siete días después se va se embarca en el Ipiranga y una de las últimas cosas que hizo en el territorio nacional es Madero ha soltado a un tigre vamos a ver si lo puede controlar y pues vimos que la historia nos enseñó que el tigre no lo pudo controlar Madero porque era era de todo pero no era político no entendía muy bien los hilos de lo que él mismo había despertado Carlos pues yo me quedo con una reflexión pues si Porfirio fue un digno representante de su época viviendo en dos siglos así es yo cito la solapa de un libro que estoy releyendo de Mauricio González de la Garza Última Llamada que es una de notario político histórico pero me quedo con la parte final de la solapa Don Porfirio era un dictador si pero no un tirano Don Porfirio hizo cuanto pudo por crecer aparecer como padre bondadoso como bendición paternal pero ni así disfrazada la dictadura del bienestar nacional y del respeto internacional toleró el pueblo mexicano que se le asfixiara su libertad 30 años de paz porfiriana los pagó México con 20 años de guerra y un millón de muertos en 1910 era todavía tiempo de abrir las puertas a la democracia pero Don Porfirio fue sordo ciego con Tomás no supo como dirá Renato de Luc amar a tiempo y desatarse a tiempo dio tiempo al tiempo y así se fue bueno es una reflexión a título personal podemos compartirla podemos no compartirla podemos complementarla analizarla en el trayecto de la historia para ir haciendo como dijo hace rato el saludo ir acomodando esas cosas esas ideas esas circunstancias yo estoy de acuerdo en parte de lo que acabas de leer de Mauricio González de la Garza en el sentido de que no supo en su momento aquilatar y lo hemos comentado ya aquí en diálogo con la historia cuando hicimos el juicio Porfirio Díaz que si él hubiese renunciado como había anunciado en 1908 ante el periodista James Crillman en 1910 hubiera dejado que hubiera una sucesión presidencial correcta como la pedía Madero por ejemplo la pedía la mayor parte del pueblo ahorita Pedras Negras se llamaría Ciudad Porfirio Díaz las principales calles de México se llamarían Porfirio Díaz la plaza de Almas de Torreos se llamaría 2 de Abril etc lo que si hay una cosa importante la caída de Ciudad Juárez fue entre el 10 y el 11 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renunció un día como hoy 25 de mayo es decir menos de 15 días después creo que eso demuestra que si tuvo la capacidad de aquilatar la del tamaño del problema y una vez que Porfirio Díaz renunció se fue como acaba de decir el licenciado Salcido Nacho a Lipiranga y se fue a Europa ya jamás se volvió a meter en la política nacional allá se quedó en Francia hasta hoy hasta hoy allá está todavía en el panteón no anduvo mandando mensajes ni anduvo haciendo movimientos de política ni nada lo último que dijo fue lo del tigre y ya jamás volvió a tocar el tema de la política en México claro y aquí es hasta una cuestión de examinar qué es lo que hizo Díaz pero también con qué contaba lo que habíamos comentado también con el virreinato de la Nueva España cuando llegan a nuestro país el gran crecimiento que hubo las grandes riquezas esta potencia que se genera en territorio nacional lo que hoy es nuestro territorio nacional pues sí pero a costa de qué de la explotación y eso mismo fue lo que le permitió a Díaz las condiciones humanas la sobreexplotación laboral la mano de obra tan económica un régimen casi de esclavitud que existía cómo no iba a tener ese crecimiento económico si estaba protegido los propietarios para mantener al pueblo en esas condiciones y esa olla aumentó de presión a tal grado que está ya en 1910 y qué es lo que ocurre pues ocurre lo que pasa en todas las revoluciones los que las lideraban empezaron luego a pelearse entre sí se dice por ejemplo que en esta toma de Ciudad Juárez Madero tuvo una eso es lo que dicen algunos historiadores una postura más bien tibia que ni siquiera quería muy tibia exacto que ni siquiera quería que se realizaran actos bélicos por el temor a que se llegaran proyectiles nacionales al suelo americano y que eso fuera el pretexto de una invasión por parte de Estados Unidos porque habían pasado décadas nada más ahorita nos parece muy lejano pero habían pasado décadas desde que México había perdido más de la mitad del territorio nacional con los estadounidenses y había personajes que obviamente intervenían en la política nacional protegiendo intereses estadounidenses uno de esos personajes del que tenemos que hablar porque forma parte de la siguiente renuncia después de que finalmente Madero llega al poder triunfa la causa revolucionaria José María Pino Suárez José María Pino Suárez son presidente y vicepresidente pues quien es el representante del gobierno de Estados Unidos aquí un personaje que la historia recuerda muy mal es un personaje del esnable Lane Wilson exacto Henry Lane Wilson y que hizo Henry Lane Wilson meterse donde no le hablaban meterse donde lo llamaban quedó mal aquí quedó mal allá en todos lados hay una leyenda negra pero negrísima que se decía que hasta era iba a ser amante de salvadora de baile esposa de los Somoza hay una leyenda por ahí medio negra medio tura pero no se extraña cuando se trata de chacales como ellos pero sí retomando a Porfirio Nacho ya para cerrar el tema con Porfirio y no es con ánimo de denostrar a nadie se hizo viejo en un país que ya está evolucionando se hizo viejo se quedó en las glorias pasadas como podemos decir que aproximadamente tenemos 50 años de paz y nada de batallas la última batalla fue precisamente con Maximiliano ya no había más guerras hacia el extranjero a lo mejor sí había pequeñas rebeliones una nueva generación que estaba surgiendo y también su gabinete de científicos que ahora les diríamos tecnócratas que también se hizo viejo de obsoleto como él así es bueno pues entonces y ocurre también este pacto que se celebra precisamente en la embajada que es penosísimo que es un complot para quitar del poder a Francisco I. Madero y lo fuerzan a renunciar y hay un personaje que después también renuncia del que vamos a hablar que se ve involucrado sin querer y se le considera un traidor primero hacen renunciar a Francisco I. Madero y él este es el texto de su carta de renuncia van a ver la diferencia que existe con la de porfirio de a Ciudadanos secretarios de la honorable cámara de diputados en vista de los acontecimientos que se han desarrollado de ayer acá en la nación y para mayor tranquilidad de ella hacemos formal renuncia de nuestros cargos de presidente y vicepresidente respectivamente para los que fuimos elegidos protestamos lo necesario México 19 de febrero de 1913 renunciar simultáneamente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez para mí tiene un poquito de veneno la renuncia porque dice para los que fuimos elegidos es decir está hablando de una legitimidad constitucional creo que también y es una de las cuestiones que un error político de Madero que es lo que dicen que la causa revolucionaria de él nació muerta al menos como él la planteó fue haber aceptado que Díaz abandonara el cargo mediante renuncia porque era reconocerle la legitimidad como presidente cómo iba a renunciar un presidente que él mismo proclamaba que había sido electo con base en elecciones fraudulentas y volvemos entonces a la ilegitimidad de origen si lo que dota de legitimidad a un presidente de la república es la mayoría del pueblo y él según el dicho de Madero no lo había obtenido porque era un fraude cómo le permitió renunciar desde allí ideológicamente la causa revolucionaria ya tenía una especie de contradicción que debilitó en cierto punto a quienes eran adecuos a Madero y eso y muchas cosas más posteriormente y esto fue una maniobra también ya pactada en este pacto de la empajada asume la presidencia de la república y tener un sombrero y no es nada decoroso la presidencia más corta de la historia pero yo creo que aquí vale la pena aclarar algo había presidente de la república había vicepresidente pero la constitución decía que a falta del presidente y vicepresidente este personaje el secretario de relaciones exteriores que era Pedro Lascurán y con él lamentablemente pasa la historia como un traidor ¿por qué? porque él exclusivamente llega al poder y en lo que le tomó llegar a la cámara de diputados para nombrar a Victoriano Huerta como el siguiente personaje que le correspondía en la escala que era el puesto de secretario de gobernación era presidente vicepresidente secretario de relaciones exteriores y secretario de gobernación ya se habían ido los dos primeros por renuncia él era secretario de relaciones exteriores y si él no gobernado entonces quedaba el secretario de gobernación y a quién nombró a Victoriano Huerta y nombró a Victoriano Huerta pero le habían prometido también a a Pedro Lascurán que mediante la firma de su renuncia mediante la participación porque muchos dicen es que lo hubiera asumido él porque realmente era un personaje bien educado bien formado culto que tenía digamos las credenciales morales para asumir el rol que le correspondía legalmente pero él dice que lo engañaron que lo engañaron de manera viva porque poco después de que entregue el poder a Victoriano Huerta sabemos lo que ocurre cómo termina la decena trágica termina con el asesinato por un supuesto intento de fuga de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez aquí entra un problema muy serio resulta que bajo estas condiciones Victoriano Huerta era un asesino era todo lo que quieran pero no era usurpador había llegado legalmente a la presidencia de la república es un tema que analiza muy seriamente Ena Ramírez el gran jurista ministro de la Suprema Corte de Justicia como les digo si ha habido ministros honestos y ministros capaces en la Suprema Corte de Justicia y lo analiza precisamente bajo el criterio de que Huerta llegó porque la constitución se lo permitía así es y bueno pues ya el último presidente del que se tiene registro que renunció el último de la historia que ha renunciado hasta la fecha pues es Pastor Alorquil Rubio y él también era un personaje un personaje moralmente íntegro la historia nos enseña eso que lamentablemente incluso atenta contra su vida porque se estima que la elección fue fraudulenta él no movió los hilos sabemos quién lo movía lo movía a calles quien sufrió un atentado el mismo día de su toma de posesión le llenan la quejada luego tuvo una crisis nerviosa y finalmente a los dos años dice yo no entiendo nada de lo que está pasando y prefiere prefiere renunciar estamos hablando entonces de Pascual Ortiz Rubio que renuncia al cargo en 1932 tras una corta presidencia de dos años y justo el día de su elección el día de su informe presidencial el primero de septiembre anuncia y el día dos entrega su renuncia así es y bueno pues se acabó este programa pero déjenme decirles nuestro siguiente programa es el primero de junio es el día inmediato anterior a la elección de presidente de la república nosotros vamos a analizar la historia de los presidentes de la república en orden cronológico pero no nos vamos a meter ni vamos a decir si fueron buenos o si fueron malos simplemente vamos a enunciar los hechos para no violar las leyes electorales así es simplemente vamos a hacer un recuento de todos los hechos descriptivo descriptivo así es y bueno pues Ignacio gracias doctor gracias carlos y muchas gracias al auditorio gracias doctor mi hermano Nacho listos para el siguiente capítulo para los otros 700 programas muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la colección general a Roberto Ríos en grabación y a ustedes estimados amigos los esperamos el próximo sábado 1 de junio en la historia de los presidentes de México ahí les vamos a platicar que hubo un día en que en México contó hasta con tres presidentes simultáneamente muchas gracias muy buenos días muy feliz fin de semana la charla concluye por esta semana pero nuestra raíz es extensa por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia